Ay, parece la sirenita Es una sirena de la vida real Mírala Miren que requía Dios mío Ahora entiendo las tremendas fotos que veía Mira su mano, mira su manito Ya estamos 5 meses Sin aparecer en la televisión Efectivamente Aparece hoy, reaparece En MQM Después de mes y medio De haber sido operada Por la doctora Roma Coletti Y hoy nos va a contar un poco Qué es lo que se ha hecho Y lo que no, porque se dice de todo Acerca de Paula Aria, bienvenida a MQM Ay Dios mío Ya estamos Se me va a quedar impresionado Impresionado Ah no Ah no Paula Dios mío Que se luzca, por favor Oye, parece la sirenita Es una sirena de la vida real Mírala Miren que requía Dios mío Ahora entiendo las tremendas fotos que veíamos Al inicio del programa Pero podemos recordarlo, señor directora Ahí está Estoy preocupado por la Carlota Miren esas fotos Miren esas fotos, qué lindas Qué tales fotos Me muero Obviamente me muero Me muero Ahí está Mira qué tal Paula Arias Que reaparece aquí en la pantalla De MQM de América Televisión Y miren qué Re Por Dios Yo diría una cosa de locos Una cosa de locos Paula, ven Acompáñame por favor Díaz la bienvenida No, no, no No, no, no Pero la cinturita No, ya Me muero ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy, muy feliz Contenta Bueno, ya la gente me conoce Mira Sabe que yo no escondo Si me hago algún alegro Ni nada Al contrario Lo recomiendo De verdad Es algo muy bueno En las mejores manos Y es algo que tú estabas buscando Sí En realidad Salió de Yo estaba mal de salud Hace algunos meses Y estaba en descanso médico Antes de operarme Ajá Entonces En una llamada de amistad Porque yo tengo una linda amistad Con mi doctora Estábamos así hablando ¿No? Nuestras cosas Nuestras vidas Y de la nada Surgió entre la comunicación Pero en esa llamada de amistad Le dijiste ¿Quiero la cinturita de Talía? Y le dije No Explícanos eso Porque la cintura es la de Talía No Salió como que Nuevamente Pues hacer un cambio Rotundo Fue un poco Más impactante Tal vez Ya Que la primera vez ¿No? Muy bien Pero es que va espectacular Estás adolorida Un poquito No Para nada Ella Lo que le duele Es volver a ver a la Carlota Nada más ¿Por qué? O sea El procedimiento es un poco Sí No lo voy a mentir Es un poco complicado Doloroso Es parte de ¿No? Que es la primera semana Es lo más fuerte Sí ¿No? Ya tengo ya mes y medio Entonces ya puedo Destrozar el escenario Ah ya Ya está perfecta Pero a ver Te has hecho cuatro intervenciones igual ¿No? Una es lipoescultura con transferencia Que se fue a ti Esto quiero explicar porque Hay mucha gente que me conoce de años atrás Así como mi Carlota Entonces sabe que yo sí tengo pompa Qué nervios Siempre Pero esta vez Nosotras las mujeres Tenemos algo que Se hunde un poquito Sí A los lados O en la cabina Se hunde y tampoco O no hay nada O no hay nada Porque yo siento aquí hueso Entonces con la lipo transferencia Aquí ya estaba Obviamente Ya Acá es el Oye Puesto un poquito más de forma Sí Y la luxación de costillas Sí Eso sobre todo yo estaba Nerviosa No te voy a negar Estaba muy nerviosa ¿Tú? Con un poquito de miedo Porque es la primera vez Que yo escuchaba algo así ¿Cómo va a ser mi recuperación? Si saldrá bien o no Pero increíble O sea Ella hizo un trabajo Espectacular No Y se ve espectacular Además Aumento de mamas Sí Y levantamiento Imagínate Por favor ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Muy bien ¡Miren! Dios mío Pero qué cuerpo De verdad Es muy bien Y además La rinoplastía Sí En la punta Que es lo que Pero acá es súper natural No se vea tan nada Que no se note Que no se vea tan Exacto Te quiero contar Que yo también me rompí La costilla Pero a patadas Carlota Por favor ¿Algo que quieres decir Mario? Es que con tanta operación Imagino que había estado Empotrado en la cama Como un par de veces Ya digo que la primera semana Había sido un poco fuerte Pero la primera semana No puedes hacer nada Bueno mira Todos te quieren ver en casa Que dice por favor Si haces una pasarela Agradece a tu doctora Y por favor Que puedan ver en casa A la nueva Paula Arias Que está resquiota Más resquia Porque siempre ha sido resquia Pero luciendo Esa nueva figura Miren cómo se luce Gracias a la doctora Roma Con Leti Yo no sé ¿Quién me ha hecho un minuto? ¿Quién me ha hecho un minuto? Después del corte